Proyectos que se les dé la gana y saludo a la juventud rebelde. Polémicas frases de Francia Márquez en el lanzamiento de Jóvenes en Paz. El lanzamiento del polémico programa Jóvenes en Paz que pagará por no matar a cargo de la vicepresidente Francia Márquez estuvo acompañado de varias frases polémicas por parte de la alta funcionaria. En el extenso discurso que dio en el sector de Manrique en Medellín donde se puso en marcha la controversial medida, la alta funcionaria salió con frases como proyectos que se les dé la gana. También en la intervención dijo un saludo a la juventud rebelde, recordando el apoyo que había dado al también ministro de la Igualdad a la primera línea hace varios meses, grupo que nació en el estallido social que puso en jaque al comercio del país protagonizando desmanes y bloqueos. Que no me da miedo decir que aquí viva la primera línea. A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que fielmente muchos los asesinaron. A otros les sacaron los ojos y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes, aseguró Prencia Márquez el pasado 1 de mayo en Cali en la conmemoración del Día del Trabajo. Además se animó a lanzar arengas, vamos, que el pueblo no se reindicará. Hoy podemos decir que Jóvenes en Paz es una gran oportunidad para acompañar a la juventud colombiana en sus proyectos de vida. El que desean hacer, el que se les den, gana construir, expresó Prencia Márquez. Y aprovechó ese escenario para lanciar varias pullas. Otros gobiernos confundieron la seguridad y el control con el exterminio. Y entonces inventaron la limpieza social para matar a su juventud, para matar a su pueblo a través de los llamados falsos positivos. Este no será el gobierno que asesina a su pueblo. Este no es el gobierno que asesina a su juventud. Este es el gobierno que va a trabajar de la mano de la juventud popular para que sus sueños y sus esperanzas las puedan hacer realidad. Vamos a hacer de este programa Jóvenes en Paz una prudencia mundial de la vida. Anotó finalmente.